¿Cómo le va José Antonio? Un gusto saludarlo. Bien, igualmente siempre un gusto poder conversar con usted, Mauricio. Muchas gracias José Antonio, estamos en una crisis tremenda. Su visión general de este momento tan complejo que estamos viviendo, luego hablaremos de qué hacer para tratar de ayudar a tanta gente que muchos van a quedar en el suelo, José Antonio. Así es, esta es quizás la crisis más grave que nos va a tocar conocer a cada uno de nosotros. La historia puede mostrarnos situaciones complejas, ahí por los años 1920 y otras, donde la gripe española y otras pandemias afectaron. Teníamos noción de algunas pandemias como las que vimos en años anteriores, pero que no nos afectaron tan duramente como esta, que nos está afectando a nosotros y al mundo entero. Y eso hace que la crisis sanitaria sea global y la crisis económica que viene también es global. Y en esa línea, lo que hemos visto de las autoridades a nivel nacional sobresale respecto de lo que se han realizado como medidas paliativas o medidas preventivas en otros países latinoamericanos. Y también sobresale una vez más Chile por las condiciones de ahorro previo que se produjeron por muchos años para enfrentar una crisis de esta magnitud que nadie esperaba. Y también nos afecta todo lo que ocurrió desde ese lamentable 18 de octubre hasta inicios de marzo porque generó una crisis previa que dejó muchos desempleados, más de 800.000 chilenos perdieron sus fuentes laborales y que hoy día claramente repercuten en lo que uno pueda hacer hacia el futuro. Todo lo que se perdió en ese tiempo solamente ahonda la crisis y lo que necesitamos ahora es responsabilidad en el uso de los públicos y en la gestión de los medios que cubren la parte sanitaria. Lo que yo he visto hasta ahora de parte del gobierno, tanto en el tema sanitario como en el tema económico, es razonablemente bueno para lo que se podría hacer. Aquí siempre van a aparecer voces muy populistas diciendo que todo es poco, pero uno tiene que actuar sobre lo que tiene con el sentido común y pensando que el futuro es incierto y puede ser muy prolongado a la situación de crisis. Estamos conversando con José Antonio Kast, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Exactamente, José Antonio, futuro incierto, incierto en materia económica, con situaciones muy, pero muy complejas, se están tratando de buscar fórmulas para ayudar a la mayor cantidad de personas de nuestro país. José Antonio, en ese plano, usted fue candidato presidencial, parlamentario, ¿qué es lo que usted aplicaría? ¿Qué le diría al gobierno que hay que hacer? ¿Qué urgencias hay que tener en ese plano del daño económico y sobre todo de la problemática con la pérdida de fuentes laborales, José Antonio? Bueno, nosotros lo que hemos ido planteando desde inicios de marzo son primero todas las medidas preventivas necesarias para evitar que la curva del contagio explote tal nivel de que el recurso humano médico y material en la parte sanitaria no colapse. Y en eso el gobierno lo ha hecho bien. El gobierno ha sido prudente en cómo ir manejando esa crisis a pesar de los llamados que se hacen desde los distintos sectores políticos. Porque aquí lo que necesitamos es una voz clara que libere esta situación y no muchas voces que al mismo tiempo planteen alternativas que, claro, son muy favorables eventualmente para un sector como una comuna o una región, pero tienen que ser coordinados a nivel nacional. Somos un solo país que tenemos que enfrentar esto lo más unidos posible. Y en temas económicos, algunas de las cosas que nosotros fuimos planteando de marzo a la fecha, como por ejemplo el uso del 2% constitucional que requiere un decreto especial pintado por todos los ministros, se realizó. La rebaja de ciertos tributos se aplicó. La anticipación en la devolución de los impuestos a las personas y a las pymes se hizo. Y el gobierno avanzó en otros temas que son razonables, como por ejemplo evitar la desvinculación de las personas de sus trabajos haciendo una especie de suspensión en la relación laboral utilizando lo que es el seguro de cesantía para superar este momento. Porque lo que tenemos que cuidar son los vínculos laborales. Y en eso se ha avanzado a pesar de la obstrucción y del populismo que hemos visto de parte de la izquierda. Se hizo también por parte del gobierno el tema del bono especial coronavirus y que también tuvo oposición inicialmente en el Congreso. Así hemos visto que el gobierno en temas económicos ha hecho todo lo posible. Yo sí tengo que siempre insistir en que hay que chicar el Estado. Nosotros en la medida que tengamos un Estado más eficiente, pequeño y austero, vamos a poder destinar más recursos a las cosas más fundamentales. En esa línea, yo por ejemplo soy de aquellos que creen que realizar el plebiscito en octubre ya no tiene ningún sentido porque vamos a estar a menos de un año de la elección de los parlamentarios, de los nuevos parlamentarios que perfectamente podrían abordar el tema de las modificaciones constitucionales y evitarnos así ese gasto que por lo menos va a ser de 25.000 millones de pesos, cosa que después nos va a estar faltando para otros temas. Hay mucho tema dentro del Estado que hoy día se puede abordar producto de la crisis para traspasarle recursos a los emprendedores. Aquí en Chile los que más trabajo dan son los pymes. Y son a ellos los que también tenemos que cuidar porque si alguien cree que el Estado va a poder asumir todas las fuentes laborales necesarias o las que se van a dar a futuro, eso es imposible. Y tendríamos una situación similar a la que ocurre en países totalitarios como Cuba, como Venezuela, donde los ingresos que garantiza el Estado son muy bajos y comienza toda una especie de mercado negro y situaciones muy complejas para la sociedad que no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que dentro de la libertad de emprender se puedan dar las situaciones de ayudarle a los más necesitados, aquellos que van quedando fuera de la posibilidad de trabajar, pero sobre todo apoyar a aquellos que más empleo dan. Si el Estado requiere dar ayuda, tiene que dar ayuda, pero tenemos que fomentar que las zonas que pueden dar trabajo los emprendedores siguen existiendo como tales para superar esta crisis que, insisto, va a durar más de lo que nosotros pensamos. José Antonio, justamente todo indica que va a durar más de lo que cualquiera de nosotros puede pronosticar. Eso es un consenso, yo diría, entre todas las autoridades, los expertos. Estamos en un gran paréntesis, ¿no es cierto?, donde se calmó este tema social, el estallido social, pero todo indica, José Antonio, no sé cuál es la visión que usted tiene, que una vez que pase esta pandemia del coronavirus y con todos sus efectos, algunos señalan que este tema social podría aún retomar más fuerza. se combinaría con lo que usted señala, en octubre el tema del predicito por la Constitución, en fin. Usted que observa y analiza los acontecimientos, ¿cuál es su visión respecto de lo que se nos viene luego de esta crisis por el coronavirus? ¿Se retomará con fuerza un estallido social parte 12, José Antonio? Hay algunos que sostienen esa posibilidad. Yo creo que la ciudadanía va a tomar distancia de aquellos que quieran seguir destruyendo. Primero, porque todo lo que se destruye nos cuesta reponerlo. Nosotros necesitamos los bienes públicos que algunos se han esforzado en destruir. Por otro lado, yo creo que lo que vamos a ver en el concierto latinoamericano es un fracaso progresivo de aquellos regímenes políticos, aquellos liderazgos políticos que van a tratar de concentrar poder, van a decir, yo como Estado le voy a dar la protección que usted necesita, pero eso no es sostenible en el tiempo. Si nosotros vemos las políticas públicas que están aplicando en Argentina o lo que se dice que se está aplicando en Venezuela, donde claramente hay un cerco informativo o lo que van a empezar a aplicar en Perú, vamos a ver que los fondos públicos en algún minuto se agotan. Y lo que saca a los países adelante es la certeza jurídica, la certeza en las cosas que se van a hacer o dónde se puede invertir y la prudencia en el gasto político, que es algo que la gente va a empezar cada vez a evaluar de una manera distinta. Yo no me imagino la opinión pública diciendo que quiere duplicar el Parlamento para modificar la constitución, porque al final eso es lo que están planteando los sectores más de izquierda ideologizados, que se necesita una asamblea constituyente formada por 200 personas adicionales para 200 personas que ya forman el Parlamento. Eso va contra la lógica y el sentido común. Y cuando un país entra en una recesión, las personas lo que buscan es certeza en lo más básico, en que siga proveyéndose de los servicios básicos, luz, agua, electricidad, que haya movilización, que haya oportunidades de trabajo. Y en la discusión constitucional va a pasar a un segundo plano absoluto. Por otro lado, veo que hoy día la ciudadanía cada vez valora más el esfuerzo y el trabajo que realizan los carabineros y las Fuerzas Armadas. Se ha ido recuperando el concepto de respeto a la autoridad porque está en peligro nuestra propia vida. Porque cuando alguien pone en peligro la vida de mi familia, yo necesito que alguien colabore para que eso no ocurra. Y hoy día lo están haciendo y yo le saco el sombrero y le doy el agradecimiento público a las Fuerzas Armadas y a Carabineros que arriesgan su vida todos los días para que otros puedan estar seguros. Entonces veo que va a haber una recuperación del respeto hacia las Fuerzas Armadas y a Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, por la labor que están haciendo hoy día. Veo también que las necesidades van a ser absolutamente distintas en un periodo de crisis económica a la que quieren plantear los que están más vinculados a la política contingente. Y veo también una ciudadanía que va a decir no queremos más políticos y queremos más soluciones. Y mantener un segundo parlamento es un gasto absolutamente innecesario frente a la crisis que ya tenemos y que se va a prolongar en el tiempo. José Antonio, si uno lo escucha atentamente, uno, claro, saca la conclusión de que usted se haga la cuenta de que es tiempo fértil también para planteamientos como el suyo. ¿Usted realmente está convencido de aquello que usted también en estos tiempos de crisis la gente va a valorar más los planteamientos como los suyos, José Antonio? Yo lo veo como algo de sentido común. No me imagino que la ciudadanía esté demandando un aumento de parlamentarios cuando tengamos una crisis económica. No me imagino que quieran potenciar lo que es el Congreso actual con las figuras que tenemos ahí como Florcita Motuda, como Pamela Giles, como el diputado Vinter y otros que todo el día están hablando de política. Todo el día están hablando de que ellos son los mejores para solucionar los problemas de las personas en una crisis como esta, pero no hemos visto en ninguna parte del mundo un lugar donde sus políticas públicas saquen adelante un país en crisis. Por lo tanto, más que mis posturas o mis planteamientos vayan a tener acogida o no, creo que el sentido común, la necesidad va a plantear una realidad distinta a la que estaba planteada el 18 de octubre y las personas van a decir qué bien estábamos antes del 18 de octubre y qué increíble que hayamos caído en ese discurso fácil, populista, que se planteó después. Por lo demás, todos los problemas que se plantearon desde la sociedad no pasaban por el cambio constitucional y eso va a ser cada vez más evidente que la Constitución no es la que impide modificar el tema laboral, no es la que impide modificar el tema de salud, no es la que impide modificar el tema de los contratos de las autopistas, no es la que impide hacer una diferencia en el tema de las pensiones, no pasa por ahí. Y cuando la gente empieza a percibir que fue engañada, la reacción es natural, es decir, nosotros no queremos más de ese discurso político, sino que queremos más discurso del sentido común. Pero hoy día es incierto todo. O sea, yo puedo decirle, mire, va a ocurrir esto y esto otro, y como no tenemos los antecedentes suficientes para poder analizar el efecto mundial de esto, es difícil hacer una proyección. Pero si todo sigue en el camino que va, yo creo que la opinión pública va a valorar que los recursos públicos se apliquen a necesidades de todos los chilenos y no a las necesidades de los políticos. Muy bien, José Antonio, recursos, problemas, usted más que nadie sabe que acá estamos con problemas muy graves, sobre todo en la comuna de Valparaíso, que quedó en el suelo con el estallido, ahora con la pandemia aún, golpes en el suelo para la ciudad, en fin, seguiremos conversando de ese y otros temas en otro momento. José Antonio Castro, muchas gracias por estar en el Twitter Café. Muchas gracias a usted y una pequeña licencia. Hoy comienza una teletón muy especial y hacerle un llamado a todos los chilenos de corazón que esto es una obra de todos y que hoy día la teletón nos necesita más que nunca. La misma dificultad que vivimos todos la viven miles de niños a lo largo de todo Chile, miles de familias, así que el que pueda hacer un aporte extraordinario hoy día para la teletón, que lo haga. Muchas gracias. Muy bien, José Antonio, nos sumamos por supuesto a ese llamado para apoyar la teletón. Ahí estaremos. José Antonio, ¿está pronto? Que esté muy bien. Igualmente, que esté muy bien.